Bien, pues hoy, lunes 28 de agosto del 2023, todavía nos queda mucha materia sobre las faltas a la caridad. Como lo anuncié en la invitación que les envié en la liga, nuestro tema de hoy se llama mitos absurdos sobre el hambre de caricias. Tenemos en México y en general en todo el mundo, pero yo veo que México es como un campeón. Claro, es un título nada honroso, que seamos una contracultura tan llena de mitos que echan a perder tantas vidas de nuestros hijos porque no sabemos acariciarlos como lo he venido enseñando, con una verdadera caridad que implica el dominio, la práctica frecuente, disciplinada, intensa de las caricias incondicionales positivas. Pero hoy nos toca continuar con aquello que parece una caricia, pero que en realidad podría más bien ser una herida. Más bien lo podríamos considerar como una literalmente grave falta a la caridad que incluso, aunque sea cultural, puede llegar a ser pecado en una persona concreta que lo hace de modo alevoso, que lo hace de modo premeditado. Bien, ¿a qué me voy a referir entonces con esta introducción? Para comenzar me voy a referir a lo que se llama caricias falsas. ¿Qué es una caricia falsa? Como todo aquello a lo cual le ponemos el calificativo de falso, pues resulta que es capítulo 9. Me pregunta Oliva, ¿cómo se escribe Rae de punto com? Se escribe R R-E-A Rae R-A-E Rae.com Lo voy a escribir en en el chat Rae.com punto es listo oliva ya está en el chat del grupo para que todos lo lo vean y hice esta digresión de mi exposición porque vale la pena que todo mundo consulte nuestra ahora sí que nuestro tumba burros oficial que es la rae real academia de la lengua española que tiene en internet un diccionario ortográfico que tiene todas las reglas de la lengua española bien explicadas y que tiene una cantidad de libros gratuitos que podemos a los que podemos tener todos acceso y que resultan de una lectura obligatoria para cualquier persona que quiera adquirir cultura regresando al tema entonces estábamos con que iba a dar la definición de caricia falsa damaris nos regala la dirección exacta https punto doble doble slash y rae punto es gracias damaris muchísimas gracias ahí está en el chat para que todos la copien caricia falsa son estímulos muy frecuente e intensamente utilizados por y para la venta de toda clase de productos pero no sólo para la venta de toda clase de productos sino también para la auto promoción para a venderse al otro como si uno fuera un producto como si uno fuera un perfume fino como si uno fuera una pulsera de oro o una como decía el evangelio de hoy una perla preciosa que se encuentra y se trata de ya sea de vender sacándole una gran ganancia entonces la caricia falsa lo es porque tiene una finalidad que no es la de hacerle el bien a quien la recibe la finalidad es hacerme un bien yo y por eso se utiliza para la venta y la explotación de toda clase de productos todas las compañías dedicadas a la explotación del público consumidor tienen entre sus más apreciados colaboradores individuos muy técnicos y muy astutos que saben cómo acariciar al niño de las personas cómo acariciar al niño del prójimo y cuando hablo del niño del prójimo no me refiero a su hijo me refiero al egoestado niño al niño que todos tenemos en nuestro interior perdón no te escuché roselena que dijiste perdón bueno no escucho nada pero si me están escuchando no andrea bien muy bien el que no escucha entonces debe tener algún problemilla en su computadora pero definitivamente la falla no no está en la mía entonces decíamos que las personas que de manera muy técnica y muy astuta saben cómo acariciar al niño de las personas para que éste compre lo que ni siquiera necesita lo que ni siquiera puede pagar lo que ni siquiera puede mantener ni tener y como lo decía no sólo se venden cosas también se autopromociona uno mismo dándole al prójimo caricias falsas para lograr su aprobación su permiso es muy frecuente que los niños y los adolescentes y aún los jóvenes lleguen con su mamá y la cubran de caricias falsas ay mamita linda, preciosa, bella, encantadora ay mamita qué bien te queda esa ropa ay mamita estás muy joven, muy preciosa y después de soltarle una retaíla de caricias falsas le piden un billete de 500 pesos o le piden un permiso para salirse con el coche de la familia o con el coche de la mamá o depende de la edad o un permiso para ir al cine con la novia o para incluso ya a cierta edad irse de vacaciones al centro vacacional propiedad de la familia y él se va con sus amigos y cómo le hizo para lograr ese beneficio pues aturdiendo a caricias falsas inundando de caricias falsas a quién le va a dar el beneficio continuando con la definición ampliada los vendedores y los políticos profesionales utilizan las caricias falsas en forma irrestricta y muchas personas caen víctimas fáciles de semejantes extorsiones porque están privados de caricias auténticas dentro de sus respectivos ambientes vitales entonces como están privados de caricias auténticas pues a cualquier vaso de agua le llama tempestad o a cualquier hierba medio podrida y medio estéril le llaman árbol ¿por qué? porque no han visto nunca una verdadera tempestad un verdadero árbol o una verdadera caricia y por esa razón ceden con tanta facilidad a esas caricias que van a producir invariablemente dependencia afectiva y relaciones codependientes esa es la maldición de las caricias falsas claro, pueden ser utilizadas entre pareja marido y mujer entre padres e hijos entre hermanos y desde luego como lo decía en los ambientes profesionales en donde la venta se basa como esa esa escena clásica que a mí me tocó ver cuando yo vivía en una casita que no tenía bardas separatorias en lo que era el patio donde se estacionaban los autos y llegó un vendedor a la puerta de la de nuestra casa y lo despedí con cajas destempladas ¿por qué? porque empezó a echarme todo un rollo que apestaba a falsedad le dije conmigo no señor yo no le voy a comprar porque me esté usted diciendo todo eso siga su camino por favor y tocó en la siguiente casa y salió una señora en bata en pantunflas casi casi en pijama despeinada con tubos en la cabeza sin maquillaje como papa lavada con peso excedido yo calculo que en vez de 70 kilos pesaba 120 y lo primero que le dijo el vendedor fue señora qué linda está usted qué hermosa mañana hace usted en su jardín al abrirme con su cortesía al tocar yo la puerta y la señora dijo ay muchas gracias ¿qué me trae hoy? ¿qué producto me va a demostrar? ya se la transó cerré la puerta ya no quise seguir viendo pero obviamente ella fue víctima de una retaíla de caricias falsas el concepto de caricias falsas se aplica también de manera perfecta al tipo de mujer o de varón que prodigan caricias tan adictivas que el que las prueba las vuelve a probar si es mujer es la mujer de todos pero al mismo tiempo es la mujer de nadie la que muchos quieren para un rato la que gusta pero que nunca será amada ni podrá amar son caricias con precio si tienen precio esas caricias solo para gozarse pero su precio es demasiado alto a veces el precio es una codependencia de larga duración a veces es un matrimonio falso a veces es una relación codependiente autodestructiva a veces es una relación adictiva ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio contigo porque me matas y sin ti porque me muero son caricias que incluso llevan a estados de intoxicación acatísica recuerden que significa acaticia acaticia en lenguaje popular es estar enamorado y la acaticia se considera en psiquiatría una enfermedad ¿por qué? porque cuando una persona está enamorada es decir está acatísica tiene una enorme desventaja que consiste en la pérdida o suspensión transitoria del juicio racional si el despertar respecto de ese estado de acaticia en donde sólo recibió y dio caricias falsas pero nunca incondicionales positivas si despierta y ha casado tenemos divorcio en puerta yo por eso aconsejo mucho a las personas jóvenes que están por casarse les ruego les pido les explico les aconsejo los exhorto a no casarse en el periodo de enamoramiento sino que si se van a casar lo hagan una vez terminado el corto periodo de enamoramiento ¿por qué? porque el periodo de enamoramiento llamado en psiquiatría estado de acaticia produce la suspensión del juicio racional y entonces la persona es incapaz de conocer realmente a la persona con la cual pretende casarse ¿por qué? porque todo esto está asentado sobre un cúmulo de caricias falsas ella se arregla para él con el fin de conquistarlo él le abre la puerta del auto le menea la silla del comedor le lleva flores le lleva sedenata hasta que la hace suya y todo eso es una cadena larga de meses y aún de años en donde el intercambio de caricias se fundamenta en un proyecto de compraventa en un proyecto en donde no hay autenticidad porque la persona que la da esta clase de caricias no se da a conocer pero tampoco la persona que las recibe y entonces ¿qué sucede? si no hay mutuo conocimiento de ambas personas lo más probable es que esa relación sea siente sobre cimientos nada sólidos que van a dar al traste con la relación aunque ya tengan hijos incluso por eso es tan importante evitarlas para evitar que nos lleve a la perdición a romper con la esposa y aún con los hijos a perder el trabajo la buena fama la fortuna la salud y la vida por la inautenticidad por la falsedad de los fundamentos de nuestra relación así que un componente fundamental de la caricia incondicional positiva es la autenticidad en donde la persona no oculta sus defectos tampoco hace gala de ellos pero se da a conocer como es para poder ser conocido como es y poder ser amado como es y sólo esto puede dar una relación duradera para el resto de la vida en cambio cuando la relación se fundamenta en caricias falsas puede ser una relación acatísica que dure unos cuantos años unos cuantos meses a veces unas cuantas semanas y que nunca nunca tendrá un buen resultado eso en cuanto a las caricias falsas bien pero tenemos además otro tema para el día de hoy que se llama leyes absurdas sobre las caricias que con qué cosas son estas leyes absurdas sobre las caricias bueno pues de la mitología nacional mexicana sobre la difundida criminalmente por las televisoras hegemónicas es decir la hegemonía quiere decir que tienen el mando tienen el poder de gobernar en cierto modo a la sociedad por eso las llamo las televisoras hegemónicas teleriza y tarazteca como les digo irónicamente o sarcásticamente estas televisoras hegemónicas son las que más difunden los mitos absurdos las leyes absurdas sobre las caricias a base de qué a base de sus telenovelas sobre todo de muchísimas de sus películas y de muchísimas de sus series televisivas que se promueven como adictivas y que en efecto pueden llegar a ser adictivas sobre todo por la cantidad de estos mandatos que voy a alcanzar a explicarles estas leyes absurdas sobre las caricias que como lo digo nacen no de la sociedad la sociedad no las inventó las inventó este señor Ibarra el peor consejero que tiene el Pejelopochtli y el que más telenovelas produce en México terrible terrorífico tienen que escuchar todo lo que dice tienen que conocerlo bien lo vemos con mucha frecuencia en YouTube haciendo loa y panegíricos adoradores de la personalidad brutalmente criminal de malo pero él lo ensalza a la categoría de un dios y la gente se lo traga pero además hace sus telenovelas sus series sus programas para mantener al público cautivo cautivo a través de la hegemonía de la televisión y de ahí se han desprendido consignas paradigmáticas ¿qué quiere decir paradigmáticas? pues que todo mundo o gran parte de la población se las traga como si fueran ciertas como si fueran verídicas como si fueran benéficas y particularmente puedo decir que el cine nacional sobre todo el producido durante la llamada época de oro allá con Pedro Infante Jorge Negrete Libertad Lamarque Prudencia Grifel por mencionar cuatro o cinco de los cuarenta o cincuenta actores y actrices que llenaron a México de daños tan profundos a las familias mexicanas que todavía los seguimos pagando con intereses sobre intereses por los resultados tan brutales de las consignas inhumanas emanadas de estas televisoras para desarrollar este tema me basé en un en una persona de nacionalidad alemana más bien austriaco perdón Claudio Steiner que es uno de los padres de lo que antes se llamó análisis transaccional sobre el cual yo basé mi mi escuela realista porque tiene aportaciones verdaderamente geniales Claudio Steiner explicó desde 1971 que existen una serie de falsas creencias de normas parentales paterno maternas irracionales y prejuiciosas que impiden un libre y sano intercambio de caricias y transacciones sociales produciendo pobreza afectiva lo cual va obligando a las personas a buscar este tipo de leyes absurdas sobre caricias de forma mañosa forzada artificial y muy complicada vamos a ver estos procesos tramposos para obtener caricias tiempo y reconocimiento se llaman juegos psicológicos de los que nos ocuparemos más adelante a pesar de ser insanos destructivos y autodestructivos estos paradigmas son aceptados por la inmensa mayoría de la población y no sólo son aceptados son practicados acríticamente o sea sin juicio crítico por numerosas culturas grupos y organizaciones y aquí viene lo malo provocan daños que van desde un simple estado de insatisfacción permanente hasta la infelicidad matrimonial y familiar pasando por graves depresiones adicciones alcoholismo obesidad trastornos psicosomáticos y cientos de azotes más se ha denominado a todo esto con el apelativo de escasez de caricias cada una de ellas incluyen algunas ideas egoístas y narcisistas que con el paso del tiempo dieron paso a una aceptación generalizada pero no por ello menos perjudicial como dice el dicho consuelo de muchos y tristeza para más vamos a ver la primera ley la primera ley absurda voy a enunciarla dice así no des las caricias positivas que corresponde dar su título es ese no des las caricias positivas que corresponde dar ¿por qué? ah pues porque la gente que la que recibe elogios se echa a perder quiero que todos cumplan con sus obligaciones que para eso les pagamos es clásica en México aquella expresión tan reiterada de si ella ya sabe que la quiero para qué se lo voy a decir a cada rato se va a creer mucha pieza mejor no le digo nada al cabo ya lo sabe qué absurdo yo les puedo decir que si yo hiciera la contabilidad honesta de la cantidad de veces que mi esposa y yo intercambiamos en cada 24 horas en el periodo diurno la expresión te amo en muchas formas variadas puedo decir que son más de 10 veces pero la cultura mexicana dice que no para qué si ya lo sabe esa es la ley absurda para qué se lo digo si ya lo sabe se va a creer mucho se va a hinchar se va a inflar y me va a pedir lana o me va a pedir privilegios se va a aprovechar de mí los papás también se escuchan demasiado perdón los papás también se escudan demasiado frecuentemente en las leyes de la escasez de caricias diciendo todos los padres amamos a nuestros hijos así que no hace falta estar siempre repitiéndoselos y añaden cuanto más los elogies más te pedirán o bien esos niños flojos no se esforzarán más si los felicitamos a cada rato y además hay otras cosas más importantes que estar diciendo tonterías y además pueden pensar mal de nosotros y se pueden aprovechar todavía dentro de esta ley número uno que es no ves las caricias positivas que corresponde dar y que como lo dice Steiner crea un estado de privación o escasez de caricias tenemos otras expresiones muy mexicanas no lo acaricies porque lo vas a echar a perder a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero aportación de la familia de Carlomagno no lo acaricies porque lo vas a engrandecer no lo acaricies porque se te va a trepar a las barbas si le confiesas tu amor te hará sufrir no lo aplaudas para que no se crea mucho no lo apapaches porque lo harás un niño chiqueado otra costumbre muy extendida es la de rechazar o no darse a uno mismo las caricias que con estricta justicia corresponde recibir no me acaricies mejor lava los trastos no me beses el padre al hijo que no soy maricón no me beses porque que me vas a pedir todo esto es la primer ley que como dice Steiner y lo repito el concepto es una ley de privación o escasez de caricias espero que todo el grupo entienda que para la salud mental para la alegría para la solidez de su matrimonio para el correcto o libre desarrollo saludable e independiente y creativo de sus hijos se necesita crear una economía de abundancia de caricias abundancia de caricias incondicionales positivas y tirar y tirar a la basura esta absurda ley que solo crea escasez de caricias y por lo tanto neurosis depresiones insatisfacción profunda y constante y a veces suicidios y enfermedades psicosomáticas graves y de todo tipo tenemos la segunda ley absurda la segunda ley absurda dice así no aceptes las caricias positivas que merezcas las personas apocadas o de personalidad poco asertiva utilizan demasiado aquello de hay favor que me hace en vez de decir simplemente muchas gracias y sonreír es que me da vergüenza lo dices por cumplimiento o por lástima no porque me ames lo que hice bien fue de pura chiripada no me aplaudas gracias a esta absurda creencia falsa reaccionamos de manera contraria a la salud y así decimos frecuentemente a buena hora te acordaste de mí tendrías que haberte acordado antes menso o mejor cruce de panda con conejo no me acaricia me elogia me habla lindo y bonito ah es que de seguro algo quiere de mí algo quiere sonsacarme algunos dan una explicación racional anda anda de suavecito porque seguramente debe de ser falso otros se las dan de ser muy independientes si acepto muchos elogios o caricias voy a volverme cada vez más dependiente de las personas que me dan no falta quien se las da de virtuoso aceptar o pedir elogios es cosa de personas vanidosas o es por falsa modestia muchos depresivos y perdedores ya se etiquetaron para siempre lo que pasa es que no me las merezco qué absurdo no no sólo todos necesitamos caricia no sólo todos merecemos caricias sino que las necesitamos porque acuérdense en biología lo aprendimos que mantiene vivo al ser vivo los estímulos y sobre todo los estímulos de alta calidad no como estos que son estímulos pero de efecto negativo o también dicen y piensan estas personas que siguen esta ley absurda de no acepto o no recibo las caricias que otro cree que merezco dicen y piensan van a creer que se me está subiendo el éxito así que mejor yo me acuerdo mucho de una expresión que hacían mis papás siguiendo esta ley absurda yo tenía tengo tres hermanas muy lindas realmente unas mises sobre todo mi hermana mayor la lupita que es la sexta entre los once que somos bueno ya murieron tres en paz descansen y era una niña tan hermosa y que siempre ha sido una belleza que llamaba mucho la atención y cuando los parientes o los amigos llegaban a casa y se desmedían en elogios mis papás decían no 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 me le eches a perder no es bonita es pasaderita nada más cuánto trabajo le costó a mi hermana superar esa ley absurda pasaderita nada más y se la tragó porque se le empezaron a decir desde los cinco años y después ya cuando ella tenía veinte o veinticinco platicando conmigo aprendió que no era pasaderita que realmente era inteligente y bella como pocas pero lo tuvo que aprender ya de adulta con mucho esfuerzo y superando una etapa muy dolorosa la etapa del pasaderita pasaderita nada más no me le echen a perder pero claro no es que yo esté hablando mal de mis padres lo que pasa es que todas las personas del mundo incluyendo a los grandes santos no pueden separarse de la cultura en la cual crecieron y así por ejemplo San Esteban rey de Hungría fundador del estado húngaro si lo pusiéramos en el contexto actual lo declararíamos violador de los derechos humanos y lo declararíamos islamofóbico y homofóbico pero yo no lo haría yo lo entiendo a San Esteban pero en su época por ejemplo era una costumbre arrancar la lengua de los blasfemos y castrar a los violadores y a pesar de que él hizo todo esto está declarado santo por la iglesia católica San Esteban rey de Hungría fundador del estado húngaro por cierto se acaba de celebrar la fiesta nacional de Hungría y circuló por las redes una foto maravillosa del palacio principal donde reside del gobierno húngaro un palacio espectacular bellísimo pero lo más asombroso fue que iluminaron el palacio con una cruz que resplandecía como si fuera de oro encima del palacio nacional que esperanzas que en México eso pudiera llegar a ocurrir alguna vez y ahora con la amenaza de la judía Sheinbaum que se enfila a la presidencia y parece que ni la Xochitl va a poder detenerla hay que orar por eso bien así que todas las personas nacemos en una cultura o subcultura y es muy difícil sacar la cabeza por encima y ser diferentes en la cultura en la cual nacimos o en la cual nos desarrollamos pero hay que hacerlo hay que hacerlo por cierto el fin de la historia es que mis padres se dieron cuenta de lo que habían hecho culturalmente ya cuando eran ancianos y nos pidieron perdón mi papá a los 80 mi mamá a los 65 empezaron a reconocer todo esto que les estoy contando y pidiéndole a Dios que los efectos negativos de aquellos dichos de la escasez de caricias no hubieran hecho tantos estragos en nosotros en algunos hicieron muchos estragos en otros no tanto y otros pudimos superarlos por el tipo de estudios que tuvimos como en mi caso psicología y filosofía etc pero de todas maneras fue difícil vamos a ver la tercera ley la tercera ley absurda dice no pidas las caricias positivas que necesites no las pidas alguien que necesita la reiteración de la veracidad y la autenticidad del amor prefiere pensar sujeto a la cultura paradigmática de su momento histórico no le pido que me quiera porque lo voy a aburrir para mí sigue siendo una maravillosa sorpresa que dos o tres veces al día mi esposa me pregunte Juan Bosco ¿me amas? y hoy le contesté ¿cómo me llamo? Juan Bosco ¿y lo dudas? pues no entonces haz la analogía y no dudes y se rió siempre hay que estar intercambiando las caricias positivas pero en nuestra cultura está prohibido no se usa otro sujeto más incluso apoyado en algún manual de falsa asesis cristiana la ascética cristiana esa que dice que hay que mortificar el cuerpo y el espíritu pero hay muchas cosas falsas escritas incluso sobre la ascética cristiana aconseja aunque esté seguro de haber efectuado una buena labor no lo comentes con nadie mal que mal eso no eso no es cristianismo es un falso cristianismo aunque te estés muriendo por llamar la atención nunca demuestres tu deseo de que se fijen en ti mal que mal abundan las mujeres que en vez de pedir lo que requieren para mantener su salud mental y aún física prefieren renunciar antes de cualquier intento así muy convencidas reflexionan y dicen es inútil pedirle nada ni siquiera me escucharía ya pa qué no le diré a mi marido que necesito un buen trato porque lo podrá usar como un arma contra mí nunca le pediré una caricia o un beso para que no crea que soy una rogona y además si realmente me quisiera sabría que lo necesito y me lo diría se ha extendido demasiado entre los jóvenes un falso concepto de la espontaneidad así pedir prefieren pensar de esta manera manera sólo valen las caricias y son espontáneas tienen que salir de su parte sin que yo se las pida qué mal porque al que habla Dios lo escucha al que pide Dios lo escucha al que pide si el prójimo es bueno y te ama te las da aunque se las pidas diez veces al día o más y otra cosa tengo que ser fuerte y no depender de nadie y morirme con las botas respuestas o bien va a pensar que sólo busco sexo o peor aún yo no me rebajo a pedirle se reiría de mí todo esto forma un paquete verdaderamente absurdo que ha generado infinidad de neurosis depresiones enfermedades y suicidios o cuando menos una bajísima calidad de vida y la cuarta ley que alcanzo a comentar es no te des la ley absurda número cuatro es no te des caricias positivas a ti mismo ciertamente la autocaricia corre el riesgo inmediato de exagerarse y volverse un discurso soberbio y megalomaniaco sin embargo la virtud de la humildad no consiste ante todo en rebajarse ante el otro o ante sí mismo sino que comienza con una sana aceptación u ordenado amor por sí mismo en todo en todo caso el único rebajamiento realista y objetivo es aquel que experimentamos ante la infinitud y la perfección de dios al compararla con nuestra pequeñez y nuestra proclividad al pecado no obstante en la vida cotidiana una buena dosis de autoestima y de autoaprecio es la base de la estima y del aprecio a los demás no es posible amar a otros si uno mismo es incapaz de amarse de manera ordenada realista y objetiva conociendo aceptando y desarrollando los propios talentos y virtudes a la par que se reconocen los del prójimo hasta aquí nuestra exposición del día de hoy sobre leyes absurdas sobre caricias y comenzamos sobre el hambre de caricias y comenzamos nuestra sesión de preguntas dudas aportaciones y todo lo que nos quieran decir quien quiere comenzar adelante adelante